¿Verdad? Sí, ellos piquearon de una, ya lo tenían listo. Yo creo que ese chamber entonces, me imagino que va a causar bastantes estragos. Porque si ese chamber se eligió así nomás, significa que ya lo tienen pero dominado. Y un chamber puede hacer mucho, mucho daño, puede causar bastantes estragos y confusión en un mapa como este, con los portales y todas las cosas raras. Que era lo que hacía antes el Yoru, ¿no? Exactamente, y de hecho tiene que haber un tema de configuración de ello. A ver, chamber sirve bastante también para ir dejando sus mini trampitas lenteadoras para sacar información y eso es importante. Puede ser un cipher también o un chamber, pero en esta ocasión decir un chamber en vez de un cipher, por la pipa a mí mismo, ¿no? Sí, ojo que los chicos ya van entrando con todo el sitio de A, el perrito que sacó la información y llegó una rey salvaje saltando. Se llevó la primera baja a Viper en el sitio de A. ¿Entraron con todo Lady Karin? Sí, no le importó nada, los chicos de Hulk que ya entraron al site, ¿todavía no plantan? Están ahí posicionándose, vemos a Brinson ya plantando la Spike. Se planta en este momento, queridísima Maru, y contamos el tiempo. Ojo que también tenemos gente por atrás, los chicos están jugando muy atrás, mira, fíjate. Por ahí tenemos... Y estaban esperando a ese UPK que estaba adelantando a ver si podía hacer algo, pero no pudo y cayó. Sucumbió ante el enemigo. Exactamente, mi queridísima, ya están tratando de desactivar la Spike. Fake desactivado y... Uy, tenemos un guatecito por ahí, guatecito por allá y... ¡Pelao, pelao, pelao! Se acaba de llevar a ese SOA para definir el primer puntito a favor de los chicos de Hulkate. Así es, primer puntito a favor de los chicos de Hulkate. Y te cuento que aquí, bueno, pelao, que es el chamber, se va con la primera posición en kills, con dos kills. Ninguna muerta hasta ahora. Y bueno, ya vemos que hay quizás un poquito más de suerte o quizás un poquito más de skills en ese jugador que está ahí con un chamber peligroso. A mí me da miedo este chamber, me da mucho miedo estos agentes nuevos. Partimos con la segunda ronda, entonces en cámara yo veo a chamber. Están tirando ya sus cositas, pero los chicos van por default, ¿ah? Están yendo cada uno por su lado. Vemos en baños, haciendo ruido en baños. También los vemos afuerita de hookah. A ver si logran sacar algún pick. Pero bastante default, la Spike está más tirada hacia el sitio de A. Aunque todavía parece que no han decidido nada. Yo creo que van a jugar al descuente. Sí, van a jugar a tratar de descontar sabiendo que los muchachos dejaron que... Bueno, nosotros sabemos que ellos forzaron, pero es lo más típico en la segunda ronda de pistol. Así que por eso yo creo que están jugando más tranqui. De hecho, vemos también una Viper por ahí que está con una shorty. Así que me imagino que van a jugar a la baja, ¿eh? Totalmente ojo con la Viper y su shorty porque sabe que están por ahí y los está esperando. Viper, la atacante que tira un poquito de todo para ver si descuenta un poquito. Pero solamente era un bite porque veo corriendo a este Sky, pero con no todo. Y con la Spike también hacia el sitio de B, donde Chamber ya hizo su trabajo. Se llevó a uno, se llevó a dos y solamente queda esa Jet que nadie sabe que está ahí. Que llegó rápidamente y que tiene... está esperando el momento para salir con su Classic. Pobrecita, a ver si logra. No lo logra porque peleaba más rápido con la tercera. Se termina llevando a la Jet y no saben que va Nicolai por al lado. A ver si puede ver algún pixel, algo que está ahí. No alcanza porque Man estaba escondido en su propio humo. Hace la tarea y Nicolai se lleva la cuarta, Karin. O sea, mira, ya está la tendencia, te lo digo. Pelado va con seis kills arriba en las rondas de chocolate. Me imagino cómo será con un arma de verdad. Exactamente, mi queridísima Maru. Y yo estoy sacando las estadísticas para ocultarla de arriba porque yo ocupo todas las estadísticas cuando juego. A ver si los FB se me bajan esas cosas. Ahí está, ahí está. Ahí está, chiquillo. Para que no se confunda, mi queridísimo. Vamos a dejarlo lo más transparente posible. Y vemos que los chicos de Hall que ya tienen el segundo punto y están forzando por el lado de B. Ojo, ¿se van a pillar de frente? Sí. Se van a pillar de frente, efectivamente. Todavía no hay ninguna baja. Pero ya saben que por lo menos hay alta información de que en larga están pasando cosas. El Drone Bugo que trata de ir a buscar un poquito de información. Y encuentra concreta. Pero todavía no hay ninguna baja. Hay bastante daño, sí, en dos agentes, uno de cada lado. Dos de los defensores están ahí un poquito que se mueren. Así que hay que tener cuidado, hay que jugarlo seguro. Rápidamente entran al sitio de A para buscar otra cosa. Sabay, porque queda ciego. No saben ni siquiera lo que pasó. La primera baja, toma Phantom, lasta y ya empiezan a tirar los húmitos para entrar. Nico que para el rocheo con dos kills en el sitio de A. Y tenemos una situación de 4 para 3 a favor de los defensores. Ojo, ojo ahí, Lady Canin. Que parece que esta no les va a resultar. Exactamente, Nicolás va ahí con todo. Uy, se lleva la cuarta. ¿Podría ser el ace? ¿Podría ser el ace? ¿Podría ser el ace? ¿Podría? ¿Podría? ¿Podría ser? Y tenemos el primer ace por parte de Nicolás, mi querísima Maru. Así es, primer ace de esta semifinal que dijimos que a mi parecer iba a estar un poco ahí peleada. Tenemos 2 a 1 las rondas. La primera con arma, con full by, ya es del lado de Euphoria, que no son los que eligieron este mapa. Estaban un poquito quizás perdiendo el control, pero ya vuelve el alma al cuerpo cuando se sabe que con Phantom, con Vandal y con escudo, algo se puede hacer. Algo se puede hacer ahí para poder mantener el control del mapa, ¿no? Ojo con ese Brimstone que empieza tirando humitos porque ya saben que algo se traen entre manos de Deca. Exactamente, vemos que Juca está bastante agresiva por parte del Asta que está tirando todas sus habilidades. Pero, eh, eh, UPK, UPK, querido UPK, Sage, ahí está tratando de aguantar lo que es Juca para que no puedan entrar. Y vemos que antes larga, eh, ya está marcado. Matt está tratando de entrar, pero no logra, ya lo marcaron. Ojo por ahí, con ese súper, eh, flechita de soba. Y mira, Bystop lo está apuntando, eh. Uy, uy, casi. Uy, sí, están metiendo bastante, bastante ruido por el sitio de B, pero todavía la SPAC está tirada. Yo creo que es un poco para, para desarmar, ¿no? La defensa de los chicos, a ver si empiezan a rotar, si pasa algo. Pero, eh, ojo, que UFURIA sabe exactamente que esto puede pasar y por eso no se han movido de sus respectivos lugares. En este momento están, vemos que están entrando al sitio de A, pero los chicos los están esperando. Ojo, que están ahí en sitio, esperando que se asume alguien para la primera baja de parte de No Nace. Matt que le hace el sangre por sangre y empieza a plantar este Brimson que sabe exactamente dónde están plantando. Y quería tirar la ulti, pero ahí como mejor la guardia para otro momento, sí. No, no, la va a tirar, la va a tirar. Ay, 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 ay. ¡No! Había alguien, pero lamentablemente no pasó nada. Ah, lograron correr pelado, que se lleva a uno más, que se lleva a otro. Tenemos dos defensores, dos, tres atacantes. Y la responsabilidad cae totalmente en manos de UPK. UPK que tiene que defusar ese spike y tratar de llevarse a tres enemigos consigo. Ya sabe por lo menos dónde está la Viper. Y va tras ella, pero no. All Cups es mucho más rápido. Y se lleva la tercera ronda para Hall Cates. Exactamente, queridísima Maru. Ya tenemos a los chicos de Hall Cates que están tratando de recupilarse. Ojo, que vamos a tener una ronda eco por parte de los chicos de Euphoria. Porque están un poquito complicados económicamente. Van a tener que tratar de jugársela. Pero ojo, porque hay ecos que son muy ganables. No necesariamente por una eco vas a perder esa ronda. Exactamente, yo creo que sobre todo en los grandes torneos pasa mucho que las ecos las ganan los equipos que hacen la eco. Entonces es muy bueno para la economía y también te demuestra que quizás tienes que ponerle un poquito más de concentración al juego. Porque eres perfectamente capaz con un arma más débil ojo que ya empiezan los primeros enfrentamientos en Juca. Donde está Sage un poco atrapada. Tiene que salir porque le tiraron la ulti. Pero fue más fuerte, más rápido y hubo mucha comunicación de equipo en ese momento. Porque tenían la información y tiraron la ulti. Y no tenía mucho que hacer esa Sage que se había. Pero puesto sola en la boca del lobo, mi queridísima Lidia Ricardo. Exactamente, ahí ya una baja. La primera por el ulti de ese Brinson que le puso con todo. La espalda tirada para el Sage de B. Está allá atrás. Los chicos están tratando de jugar un poco pacientemente. Van a ver qué hacer porque Lasta está entrando por Juca. Está intentando hacer la entrada por Juca para poder apoyar a su equipo. A ver qué es lo que pasa. Uy, tenemos una baja también por parte de A. Y van a entrar, van a entrar. Sí, van a entrar con dos. Mad que se lleva a Noonin que está esperando ahí con su Classic. Lasta que se lleva también a DTK por delante. Y solamente queda Nicolab. Nicolab con su Classic. No, perdón, con una frenzy. Una frenzy y un sueño. Tiene que ir a dar cara. Porque hay que dar cara. Es la eco. Hay que por lo menos llevarse a alguien. No alcanza lamentablemente. Hacerlo mad. Hacer la tercera ahí con su Vandal. Perdón, impenetrable. Y bueno, tenemos la cuarta ronda para el equipo de Hulk. ¿Qué está diciendo y está demostrando que este es el mapa que eligieron? Y el mapa que quizás les hace muy bien, ¿no? Que es el mapa que mejor les sale. Exactamente. Es como su mapita. Tal vez es mejor porque fue el primero que eligieron. O sea, anda, pregunté y de pana así de una. Quizás fue en el mapa en que se conocieron y se enamoraron. Y desde ahí que son Hulkates. Ah, con esa. Muy bien, Maru. No lo había pensado de esa forma. Así es. Siempre hay que volver a las raíces. Y por eso es que Hulkates en este momento está llevando la delantera. Con una estrategia que está muy buena. Ahí jugando al descuente. Jugando a poner un poco en aprietos al enemigo. Para confundirlo, ¿no? Con todos los portales. Con todas las habilidades que pueden usar. Y que pueden bien aprovechar en este mapa de Vind. Ojo que todavía no tenemos ninguna baja. Y los chicos, los defensores, lo están haciendo muy bien. Euphoria que no deja rápidamente ningún sitio. No rotan. Ojo con esa Viper que tiró en este momento su ultimate. Para poder apoderarse y controlar un poquito. Un pedacito por lo menos de lo que es A. Aunque está solita, solita. Y la verdad es que a mí me parece un poco arriesgado estar solita en la ulti. Y por más que te baje ahí todo lo que es... Ah, pero es un fake. No lo había visto Lady Karin. Mira, porque acá Brimstone lleva la bomba para otro lado. Exactamente, mi queridísimo Agaro. Pero los chicos no se movieron del site. Porque saben que algo raro podría pasar. Ya, uy, ese Vakiaji que lo tiró volando. No te puedo creer. Así es, se lleva a uno la spec que está siendo plantada en el sitio de B finalmente. Donde cuidado que te están esperando. Te están esperando al lado del humito atrás de la pared. No es suficiente para Lasta. Bystop que se lleva apelado. Que está dando hartos, hartos problemas al equipo defensor. Y tenemos un 2 para 2. En este momento la spec que está siendo defusada. Y ojo que te la defusan en la cara, Mad. Te la defusan en la cara. Ten cuidado, ojo, con Nicolau que se lleva a Mad. Y la spec que ya no hay tiempo. Porque Jet se la terminó llevando. Y además poniendo la cuarta balita en la cabeza de Lasta. Exactamente, muy bien jugado por parte de los muchachos de Euphoria. Jugando con el tiempo. Jugando también porque fíjate que los chicos de Hulk se habían metido todos por codo. Para poder ir a la kill. En vez de ir a defender su spec fueron a la kill. ¿Y qué pasó? Llegó Brinson, le puso su fuego salvaje. Y bueno, empecemos a defusarla, ¿no? Sí, y la Molly. Y también no pudieron reaccionar a tiempo a la Molly. O sea, era una Molly que totalmente podía... Había que correr para algún lado. Porque te estaban defusando en la cara. Y los chicos fueron más por la kill. Quizás se están dando un poco ahí. Se están relajando con las diferencias de rondas que llevan. Que no eran tantas. Tres rondas nomás. En este momento son dos. Y ya yo creo que si no se empiezan a concentrar, Euphoria podría sacar ventaja de los errores que se están cometiendo. Y ya están entrando por el lado de larga. Orgen que se lleva a UPK. Los nombres que se ponen chiquillos. Y entra con todo al Thay. Saben exactamente dónde está el Soba. Soba defensor que tira su última. Y para ver si se lleva a alguien. Pero todavía no lo logra. Aunque se saca un poquito de información. La SPAC está siendo plazada en este minuto. Y tenemos solo tres defensores contra cinco atacantes. Que tienen que ir a hacer algo urgentemente. DTK. Ojo que va con un espectro y un sueño. También tenemos a Nicolau. Ojo que parece que esta era una ronda económica por parte de los chicos de Euphoria. Excepto por Bystop. Que tiene una... Una, hoy, una Operator Replay de Karin. Que va a estar difícil usarla en este contexto de Retake. Exactamente. Un poco complicado jugar en Retake con un Operator. Como dices tú. Los chicos van a guardar. Yo creo que van a guardar. Es momento de que guarden. Porque económicamente no es tan bien los muchachos de Euphoria. Sí, bueno. La Operator la guardaba. Pero yo creo que... Bueno, sí. Con cero créditos. La verdad es que es mejor... No sé si yo habría guardado una Spectre. ¿Te parece bien guardar una Spectre a ti, Lady Karin? Que tienes tanta sabiduría. Depende mucho porque... Cuenta. Hicieron una Echo. No les fue bien el Echo. Tuvieron que forzar la siguiente. Quedaron mal de dinero. Y ahora volver a tratar de sacar... Tal vez iba a ser muy rigoso para ello. Vamos en un 5-2. Por lo cual yo sí me atrevería a decir que era buen momento para guardar arma en este momento. Este es como una semi-Echo que van a realizar. Es un todo por el todo. Si esta no la ganan... Definitivamente la estrategia no les va a funcionar. Pero sí sea lo que quieren llegar ellos. No, pero ojo con Vistop que salió con su Operator. Mostró la cabecita y hasta lo estaba esperando ahí con todo. Ya no... Perdió el Operator. Ojo que eso me dolió hasta a mí la guardita. Me puse ansiosa porque una Operator. Más encima en la posición en la que está el equipo de Ofori en este momento no es buena idea, chicos. Están de nuevo usando lo mismo. Lasta está esperando a ver si alguien trata de hacerse el héroe y salir por Juca. Está ahí ratoneándola como le dicen los lolos. Y ojo que la va a ver, la va a ver. No se la esperaba. Le cuesta un poquito pero termina llevándose a la Viper. Y ya solamente tenemos dos defensores. Y un... Perdón, un defensor que está aquí solito en B con su espectre. Y nada más que hacer. O sea, un flores en el que ni siquiera necesitaron plantar la Spike Lady Karin. Absolutamente. Como tú dices, Maru. Y aquí es donde se empieza a complicar nuevamente. Van a tener que forzar si están forzando lo que puedan. Ojo. Era lo que yo decía. Si lo perdían, o iban a tener que jugar otra eco. O definitivamente iban a tener que forzar. Y es una doble de cosas. Semi y eco completa. Y esto se les achica el panorama porque lo más probable, si no les va bien aquí, es que hayan siete puntos a favor de los chicos Holkate. Y ellos van a tener que forzar la próxima. Sí, esto ya yo creo que se les está saliendo un poco de control el tema de la economía al equipo de euforia. Creo que se podrían haber tomado mejores decisiones y que quizás se están exponiendo mucho. O sea, quizás deberían optar por un juego más tranquilo, siendo que es la segunda eco. Pero la verdad, yo no soy experta en esto. Quizás a ti te hace sentido que se muestren inmediatamente. Pero la primera baja ya es para el equipo defensor. La primera es la Viper y ojo con Viestop que jugó su ulti y se llevó a uno. Y agarra por lo menos una primera ermita para el equipo de los defensores y le da un poquito de esperanza. Aunque los chicos ya van corriendo con todo al sitio de Ale y de Karen. Exactamente, ya están entrando. Vemos a Pelado con Operator ahí. Ya saben dónde está Nicolás. Nicolás está jugando a poner el humo, pero cuidado que se le adelanta un poco aquí. Uy, ojo, ojo. ¿Lo vio? Sí, le vio el hombro. Ya lo vio. Cuidado que Viestop llega con el ultimate. Va a ver si es que puede lograr hacer algo. Está flachado. No puede hacer mucho. Cuidado que tiene alguien a la derecha. En el humo se le muestra uno. Y nada que hacer, mi queridísima, Maru. Eco. Así es. La séptima victoria para el equipo de Hulkates. Que están demostrando claramente que este es el mapa que más les acomoda. Sobre todo, oye, me da risa porque en las predicciones que se hicieron en el chat. Hulkates. Una persona creo que... Yo te voy a decir algo, queridísima, Maru. Van a perder sus puntos. Van a perder sus puntos. Vamos a perder los puntos. En esta primera... En esta primera... No, esta es la primera partida, chicos. Recuerden. Las próximas ya van a ser como el estilo de juego cada uno. Pero es muy importante los mapas porque quién los elige y quién no. Así es. Pero la predicción era por mapa o era por la semifinal. No, no, no. Era por esta partida. Por cada partida. Ah, entonces listo. Yo ya perdí mis puntitos. Ojo que ya empiezan los primeros enfrentamientos. Los chicos que se están adelantando nuevamente. Es la primera sangre de Chamber. Y ojo que ya tenemos un poquito de... Rondos a favor de los chicos de Euphoria. Euphoria que parece que prendió el monitor y lo está dando todo. Ojo porque solamente tenemos dos atacantes que están ahí solitos. Solitas la Sky y la Race. Que tienen que ver cómo van a plantar y si logran también con el mental de ser solo dos. Y de ya saber, ya estar un poco expuestos porque lo están esperando en el site en este momento. Tres agentes y si se asoman, si cometen un error, van a perder esta ronda. Que no es demasiado para el equipo de Fuerkates. Pero que Euphoria necesita desesperadamente. Y no encuentran nada mejor que meter ruido, Lady Canin. Exactamente. Tenemos también a los chicos tratando de entrar por baño. Tenemos ahí a Sky que ha sido... Uy, y la está ahí definitivamente. No Name. Dando con todo también ahí a los chicos sacando la info. Y finalmente ya la baja. Y tenemos otro puntito a favor de los chicos de Euphoria. Ojito que prendieron el monitor, ¿eh? Sí, con todo prendieron el monitor. Yo me perdí casi todas las kills. No estaba mirando ninguna kill. Pero creo que... Bueno, están demostrando que perfectamente es posible. Que parece que falta un poquito de comunicación. Un poquito de no estar tan desesperados adelantando en este mapa. Pero sí, sobre todo, me imagino que este mapa también es más de atacantes. ¿Qué te parece a ti, Lady Canin? Sí, este mapa es un poco más... Es que depende. Porque a mí me va mejor en este mapa defensa que ataque. Creo que va a depender mucho de la entrada de los golistas. De estilo de juego. Estilo de juego. Y quién está defendiendo los high. Sí, sí. Bueno, a mí la verdad es que yo aprendí a usar los portales. En este mapa. Y me dio bastante ventaja. Sobre todo cuando hay buena comunicación en Rankeds. Que quizá el otro equipo no está tan bien comunicado. Así que sí, súper bueno. Pero no sé qué pasa. Ojo con DTK que definitivamente prendió el monitor. Se llevó a la Sky enemiga. Y está tratando de encontrar también la cabecita de Matt. Aunque Matt tiene que salir corriendo en este minuto. Sí. Tenemos un poquito más de ventaja. Bystop que logra concretar el tiro con Operator. Se lleva a Nicolab. Ah, no. Perdón. Nicolab, nada que ver. Se lleva a uno de sus enemigos. Y empieza la rotación inmediatamente hacia el sitio de A. Porque ya saben que parece que por ahí van a entrar los vomitos colocados por parte de Matt. Se lleva también a UPK. Y empieza a plantar la Spike. Viper que se apodera de todo con su ulti. Y que ya solamente la ventaja la perdieron los defensores. Los dedicarán. Exactamente con esa baja muy importante. Pero ojo que tenemos a Matt que está bastante tocado. Tienen que tratar de jugársela tal vez. Si matan a Viper podría ser una esperanza para poder dominar ellos el side, ¿no? Sí, totalmente. Tienen que matar a la Viper para poder ir a hacer algo. Pero ojo que la Viper también lo puede ver hacer. O sea, Viper que se lleva a uno, dos y tres. Va, 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 listo. Que te vaya bien. Tres bajas. Y el side es mío. No me lo van a quitar. Y aquí me llevo el octavo punto para los chicos de Hulk. Oye, sí, pero los chicos de Euphoria habían partido la ronda bien. O sea, tenían ventaja. Estaban ahí con todo. Lograron llevarse varias kills en la etapa temprana del juego. Y lamentablemente no supieron aprovechar esta oportunidad que era bastante, bastante buena para ellos. Sí. Y creo que les jugó un contra un poquito ahí lo que pasó definitivamente en el side de A. Totalmente. Ojo que ya los chicos están, pero con todo en el sitio de A. Porque creen que les da una corazonada de que puede ser en el sitio de A. La Spike, ojo que... Perdón, la Spike que está tirada. Y la ulti de Viper que está ahí con todo. Zapando el paso hacia A por lo menos. Y unos chicos que ya están dando la vuelta para ver si se encuentran a alguien. Ojo con la Viestop que no puede contra Allcaps. Pero es Upeca que le hace el sangre por sangre y decide quizás revivir. No lo sé. No lo sé. Vamos a ver qué sucede con esto. Ojo que ya tenemos 4 para 4. Todavía no han entrado en ningún side. Y van a querer entrar al side de A Lady Karen. Con todo le tiraron la uña en la cara a ese Viper. Vamos que Lasta está entrando con todo también ahí. Uy, cuidado que Nicolás se llevó un... Uy. Cuidado con Lasta. Lasta tratando de hacer la baja. Se está quemando entero. Pelado. Pelado. Así es, pelado. Pelado que causa estragos. Pelado que sabe que tiene ahí el... ¿Cómo se llama? Pelado que toma el don para hacerlo. Y tira su Ultimate. Además que tiene Operator. Y se van rápidamente con todo al sitio de B. Donde DTK no lo está esperando todavía. Tira ahí una flechita, algo. Para impedir, por lo menos, sacar un poquito de información. No lo logra el búho. Que va a buscar un poco de información también. Para ver dónde están sus enemigos. Ya lo sabe. Ya tiene a uno marcadito. Se lo termina llevando. A pelea. Uno, dos. Vamos por el tercero. Solo queda uno. Solo queda uno. Y se lleva la partida. Ojo, ojo. Que está pasando por el otro. Pelado desde acá. Que prendió el monitor. Y pudo llevarse la cuarta antes del cambio de lados. Exactamente, mi queridísima Maru. Está feliz. Está feliz. Está feliz. Él con última encima se va. Pero cuatro rondas son importantes. Cuatro rondas para un cambio de lados son importantes. No es menor. Muy bien parado. O sea, podría haber sido peor. A eso vamos. Cuatro rondas están bastante bien. Es posible llevarse una partida. Va a ser un poquito más difícil. Pero no hay tanta, 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 tantísima diferencia de rondas. Así que si los chicos pueden dominar el ataque, en este caso, por parte de Euphoria, podría haber una luz de esperanza. Podría haber una luz de esperanza, mi queridísima Maru. Y te cuento que en este momento tenemos a Euphoria atacando y tenemos a los muchachos de Hulkade defendiendo este mapita. Así es, el cambio de lado ya se hizo presente y ahora vamos a ver si el cambio de lado también les ayuda a los chicos de Euphoria a poder dominar un poquito más el mapa. Quizás era en la posición y todo lo iban a dar en este cambio de lado. Empiezan los disparos, empiezan los disparos, empiezan el intercambio de balas. Y los chicos que ya están entrando bien cubiertos por el lado de Hookah. Y no se los esperan. Parece que no se los esperan. Sí se los esperaban. Ahí le tiraron un humo en la cara. Y les dijeron, no, 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 no. A mi ser no entra usted, señorita. La señorita Sage que va a buscar la Spike. No la fue a buscar, solamente se dio la rotación para ayudar a su equipo a tirar alguna baja. Ojo que el pajarito los dejó, pero absolutamente cegados. Y se hicieron las primeras kills de esta partida. Una situación 3 para 2 a favor de Hulk Hicks en este momento. Y la Spike que se la lleva Nicolás rápidamente al sitio dado. Donde ya lo debe estar esperando por lo menos dos agentes que tienen ahí que tener el control. Ojo que solamente queda en este caso Grimstone. Nicolás que tiene algo que hacer. Podría encontrarse con la Viper y le podría resultar. No sé si será momento de correr hacia el otro side. ¿Portal? ¿Portal? Porque la verdad es que él no sabe. No sabe quiénes están en este side. Habría sido buena decisión, pero lamentablemente no. Se encontró por atrás con un All Cups que estaba ahí, pero atentísimo. Y hubo un Team Ace de parte del equipo de Hulk Hicks. Que le da la novena victoria al mismísimo equipo. Exactamente, ya tiene esa victoria. Oye, sí, hubo hubo sido bueno su portalcito ahí. Pero escuchaba a alguien en CT, pero pensó que era la misma persona. Sí, porque Chambia llegó y la Viper no hizo ruido. Entonces dijo, ah, vino uno y el otro debe estar allá, ¿no? Ah, y ahí se la trató de jugar, pero no lo pudo. No, lamentablemente no sabía lo que nosotros sabíamos. Ojo que adelantaron con todo daño. A Ophoria que está jugando a jugársela con todo. Entra rápidamente, de todas maneras, el equipo de Hulk Hicks al sitio de allá. Con la Spike a manos de Viper que tiene que plantar y que cae. Cae a manos de un lasta salvaje que se lleva a tres personas por delante. A cuatro. Si contamos al Crimson que acaba de caer y que le acaba de dar el décimo punto al equipo de Hulk Hicks. Que está, pero con todo, dominando este mapa. Y el mental en este momento, Lady Karin, a mí me está afectando. Sí, está un poco complicada la situación. Tenemos un 10-4. Que igual es remontable. No es que estén tan apretados. Porque debería tratar los chicos de Euphoria de alguna forma empezar a sacar los puntos. Ojo, ahora van completo. Solamente de tecada con judo semi. Y el resto va todo full. Cuidado que los chicos están con su bonus. Lo dejó el kill, así que debería aprovechar Euphoria de sacar este punto, ¿eh? Así es, porque si no sacan este punto ya, parece que les va a quedar poquito. Pero poquito de vida. Ojo con Mal, que se lleva a dos por tener un telícolab. Que le dicen, no, 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 conmigo no, con mi equipo no. Y tenemos una situación de 4 para 3. Donde los defensores ya tienen una ventaja por sobre los atacantes. Ojo. Ojo con Baistop. Que está entrando rápidamente por Huka. Y que se encuentra con ese tamper que lamentablemente no logra poner el tirito de ahí con su marchal. Y empieza a molestar. Ya tiene la información por lo menos de que están molestando en A. Y la verdad es que lo veo difícil. Los veo muy repartidos al equipo de Euphoria, mi queridísima Karim. Sí, están viendo qué logran hacer. Baistop estaba tratando de hacer una baja. Pero dice, o él piensa que puede haber alguien en larga. Y efectivamente hay en larga. Vamos a ver qué es lo que deciden hacer los muchachos de Euphoria. Se pueden encontrar aquí con esa Sky que podría tirarle su pajarito. Uy, si tirara el pajarito ahora sería perfecto. Pero no. Baistop es más rápido. Y entra con todo al side. Ya empiezan a entrar. Es momento de plantar la Spike y tomar decisiones. En este momento la Spike está siendo plantada. Y solamente queda Brimstone que no logra contra Pelado. Que se lleva uno, dos, tres. Pam, pam, pam. Y tienen la onceava ronda. Esto ya está más que cuesta arriba, Lady Karim. Exactamente. Se está complicando y se está achicando la predicción, muchachos. ¿Quiénes apostaron? Probablemente por Hulk y deben estar más felices. Muy felices deben estar. Porque debe haber sido como una persona y apostó como muy poquito. Entonces, y habían bastantes, bastantes puntos a favor de Euphoria. Exactamente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, muchachos. Porque recuerden, esta es la primera partida. Es un B o tres. Y vamos a esperar y tener la esperanza de ir en un tercer mapa. Quiero decir, mamaron. Es lo que quiero ver. Exactamente. Pero recordemos que este también es el mapa de Hulkets. Así que probablemente en el mapa siguiente sea otra la historia. Están, pero por el lado de Baños. Un poquito más atrás los chicos. Tratando de sacar alguna baja de la gente que... Ah, estaba totalmente confundida. Están por el lado de Corta. De A. Ahí al ladito del portal tratando de ver si pueden sacar alguna baja. Donde los están esperando tres agentes defensores. Tres y tres. Uno para cada uno. Que no un aim que se llevan a alguien. Pero Lasta. Que con su ulti alcanza a llevarse también a hacer lo suyo. Ojo, no un aim que se lleva a dos. Y los defensores rápidamente ganan el doceavo punto. Ya tenemos casi, casi, casi punto de partida. Exactamente, mi queridísima Maruay. Pelado poniendo todas con el todo. Tratando de defender su Sai como se puede. Y finalmente se llevan esas tres bajas. Muy importante. Para llevarse este puntito. Que ya los deja en punto de partida. Así que aquí los chicos de Euphoria. Tienen que comprar lo que les alcance. Por ahí veo muchas espectres. Tenemos una Vandali. Tenemos la Pulto de repuesto. En caso de faltar dinero. Así que vamos a ver qué es lo que concreta finalmente los chicos de Euphoria. Ahí con la ulti de Bystop. Ahí está. Bastante complicado la verdad. Porque irse a este mapa pero con arma ligera. Podría ser pero horrible. Con la bombita de ahí. Que logra sacar el Brimstone. Y sacar un poquito de daño. Entran rápidamente al sitio de B. Para poder apelantar Brimstone. Que se queda un poquito más atrás. Y esa entrada bastante, bastante potente. Les hizo agarrar el set rápidamente. Y quizás podrían haberlo intentado ante. Ojo, ojo. Que iba Lasta con todo. Se metió a la ulti. No le importó nada. Se llevó a uno. Pero le hicieron el sangre por sangre. Te había visto All Caps yet. Te había visto arriba. Y ya tiene la información por lo menos de dónde está Soba. Dos para dos. Dos para dos. Uno y uno. Y tenemos que defusar. Defusar en una ulti de Viper. Podría estar un poquito complicado para Hulkates. Mientras esa Viper esté viva. Ojo, ojo, ojo. Que todavía no hay enfrentamientos. Ya tienen la información. Están disparando Chueco. All Caps. Que cae a manos de su homónimo. Y Pelado que logra matar a esa Viper. Y llevarse la partida a Lady Karim. Exactamente. Ahí con Classic Pelado. Terminando la ronda. Y ganan los chicos de Hulkates. Hulkates. Así que vemos también aquí un poco de lo que fue la partida. Los tres. Las tres mejores puntuaciones fue por parte de Lasta, Pelado. A ver, voy a ver si puedo mostrar un poquito aquí. Y All Caps. Sí, sí, sí. Ahí puede llegar a la tabla la gente. Ahí está la tabla. Para que vean, Lasta estaba en Fire con Pelado. Ahí también. Y All Caps poniendo del todo. Bystop, Intentor. Sabemos cómo juegan los chicos de Euphoria. Tienen un gran nivel. Eso no hay que decirlo. Lo vimos en la semana pasada cuando estuvimos en la transmisión. Estuvieron también con un team bastante complicado. Así que ahora, sabiendo que este mapa era de ellos. Vamos a irnos con el siguiente mapa, mi queridísima. Amaru, no sé si usted recuerda cuál era el próximo mapa. Por ahí se lo había anotado. Es Ascent. Ascent es el siguiente mapa. La decisión de Euphoria. El mapa elegido por Euphoria que podría darles la oportunidad de llevarlos a un tercer mapa. Para tener por lo menos la oportunidad de llegar a la final. Por lo menos. Por lo menos. Porque sí, es Ascent. Y van a partir ellos atacando. Hulkets decidió partir defendiendo en Ascent. Así que ese es el mapa al que nos vamos a ir, queridísima. Exactamente. Como tú me dices, Maru, ya están los chicos cambiando ese lado porque están en la misma partida. Están girándose de un lado a otro. Porque ahora parten atacando los muchachos de Euphoria en su mapa. En su mapa que ellos han elegido. Por lo tanto, me imagino que este mapa, la probabilidad de que sea de ellos es mucho más a no haber elegido el mapa, ¿no? Sí, totalmente. Hulk se la jugó con el primer mapa porque sabían que era su fuerte. Y por eso yo creo que tal vez se lo llevaron rápidamente. Ya lo tenían en su mental en nuestro mapa. Tenemos que ganarlo. Hay que jugar como lo hacemos siempre en equipo. Y luego recuerden que viene un mapa que probablemente nos cueste más a nosotros porque sea el mapa a favor de los chicos de Euphoria. Así que aquí es donde hay que ver qué es lo que pasa. Y voy a pedir también que me den las predicciones también en el chat del Twitch. ¿Quiénes perdieron? ¿Quién fue el que ganó? A ver, qué dígame. El que ganó al final. Yo perdí. Soul Sun ganó. Soul Sun ganó. Y creo que es el... No sé si es el único o la única que ganó. Pero por lo menos de los que están hablando en el chat es la única que... O el único que apostó como para el otro lado. Así que... Qué bueno. Me quedé con 100 puntos. Estoy un poco triste. Pero nada que hacer. El pase de batalla ya se fue de todas maneras, ¿o no? Sí, pero podemos ver la posibilidad de que por ahí se pudiera regalar otro. Si se ponen coquetos. Si comparten el stream para que lleguemos a más gente. Podría ser. Así que vayan a compartir el stream, muchachos. Recuerden invitar a la gente porque si llegamos a más espectadores probablemente se pueda ir otro pase de batalla. ¿Qué les parece? Sí, vayan a compartir el stream y achúntenle la predicción, por favor. Porque si no va a estar difícil. Exactamente. Oye, por ahí me di cuenta que anduvo una queridísima amiga de nosotros anduvo la Vox por acá en el Twitch, ¿eh? Sí, al principio estaba ahí en las primeras ronditas que vimos. Estaba la Vox. Un saludito para ella si es que sigue aquí. Si no, bueno. Ojalá que llegue algún día. Grande Voxita. Y también que estuvo acompañando un ratito viendo este troleo intenso que tenemos acá. Este torneo de comunidad entretenido. Donde somos puros amateur, manquitos o lo que sea que venimos a competir para poder llevarnos algún premio. Ya que no se puede llegar a otra instancia más profesional. Este es la oportunidad de que los equipos entre amigos y comunidades puedan lograr demostrar el nivel que tienen. Yo voy a mirar cómo va la partida. Parece que ya están casi listos. Falta un solo jugador, mi queridísima Maru. Sí, bueno. Tenemos que saber que igual después de estar así en tensión, me imagino que querrán un poquito los chicos tiempo de respirar. Van a ir al baño. De respirar, ir al baño, comer algo, tratar un poco de despejarse. Porque debe haber mucha tensión en una semifinal de campeonato, ¿no? Exactamente. Ahí yo le estoy diciendo que se recuerden cambiar el mapa porque no va a faltar el trolecito. Pero sí, como tú dices, es complicado el mental en este momento. Porque, claro, la mente Euphoria debe estar así como, yo creo que pudimos hacerlo, cometimos muchos errores. Pero si el capitán y los chicos están con su mental, no muy bajo lo que pueden decir. Ya, Filo, era el mapa de ellos. Ahora viene nuestro mapa. Ahora tenemos que demostrar quiénes somos finalmente. Y cómo Euphoria puede amasar en este mapa. Igual eso te deja un poquito la vara alta, ¿no? Como, uy, este es mi mapa. Este mapa tengo que ganarlo sí o sí. Entonces, igual yo estaría un poco nerviosa con eso. Sí, no, definitivamente los chicos no son niveles bastante bajos. Estamos hablando de gente que tiene... Estos muchachos creo que hay muchos Inmortal y Radiant, me parece mucho, por aquí en la semifinal. Ojo, perdí 2.000 puntos porque me equivoqué, dice Suzuki. F. Lo grito, lo grito. Perdón, es que si a mí me gritan yo tengo que leerlo. Ojo que ya empiezan las predicciones. Y ya tenemos, están poniendo ahí sus predicciones. O sea, y ahora, ojo que también hay harto, harto para Euphoria nuevamente. Están, los chicos no quieren parar de apostar. Ah, no, ahora ya están apostando por el otro porque parece que dijeron, no voy a perder nuevamente mis puntos. Que son chantas. No, pero... Tienen que ser fieles. ¿Cómo no son fieles? No, mira, yo lo único que digo, dato, dato, dato técnico. Este es el mapa de Euphoria. Ya, así que piensen si van a tirarlo en que ganó el mapa anterior, que era de esas personas, a este que es el mapa de Euphoria. Yo se las dejo ahí. O sea, hay harta, hay harta fea Euphoria en este momento. Pero los chicos parece que no, porque los chicos están tirando todos sus puntos para el otro lado. Y van de a 10, de a 10, 10, 10. Así que sube de a poquito, pero ha subido, pero con toda la predicción. Ojo que ya Euphoria, alguien soltó las monedas y se tiró con Euphoria. Alguien está soltando. Dijo, no, sí, verdad, el mapa de ellos. Uy, pero ahora sí que sube la apuesta. Están poniendo bastante, bastante puntos ya en 9000. Yo realmente no sé qué vaya a pasar. Cuando quieran, chicos, parece. Sí, pues ahora solo tenemos que esperar que los jugadores estén listos, porque nosotros ya estamos listos. En el chat ya están, pero clarísimos. Porque ya empezaron sus apuestas. Yo tengo unas ganas de comer completo, que ni te explico. Lady Karen y chicos... ¿Cuál es la diferencia? El top comple, con harto, con tuti, con todo. El completo es más robusto. Ya, me imaginé que un top comple así gigante. Sí, su top comple. Dale mucha hambre. Uy, ya partimos, queridísimo Amargo, vamos por esa zona de peak. Así es, así es. Partimos y ya, chicos, les voy contando por mientras que tenemos a Euphoria de Atacantes y al Hulkates de Defensores, donde ya están pequeando rápidamente. Ya sabían, parece, sus composiciones Hulkates que va con un Kayo, va con un Soba, va con un Omen, va con una Jet, va con un Cypher. Mientras que Euphoria va con una Jet, va con un Omen, un Soba, un Chamber y todavía no se decida por el siguiente. ¿De doble duelista podrás ser, Pa? ¿Podría ser doble duelista Can Asen? Mira, me gusta mucho la composición igual de Hulkates. Tienen un Kayo, tienen un Soba, tienen un Cypher, un Omen y solo un duelista. Y por el otro lado, doble duelista. ¿Opa? Sí, sí. Da que pensar un poco, Maru. Sí, a mí, a mí me... No, la verdad es que yo, solo por composición, me voy para el lado de Hulkates porque la verdad es que para defender, para partir defendiendo y sacar todo el provecho a esta primera parte de la partida, está mucho mejor los agentes que pueden ir parando ahí con sus habilidades. Tenemos un Kayo que puede sacar bastante información, un Soba que también puede sacar información del otro lado, unos humitos con MAD, un Cypher que puede parar algún rucheo. Yo creo que está bastante buena la composición del equipo de Hulkates. Euphoria, por otro lado, tiene dos duelistas que tienen que abrir rápidamente. Zaid, me imagino que va a jugarse bastante rápido esta partida. De hecho, ya los vemos apostando por irse a todos para un site, así que yo creo que va a estar... No sé, no sé, no sé la verdad. No lo sé, Lady Karen. Ay, 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 está complicada la partida, queridísima. Vemos que los chicos ya se aglomeraron en el sitio de B. Parece que van a tratar de entrar B en su mapa. Vamos que ellos tienen que abrir toda la apuesta. Vamos con los muchachos de Euphoria que están atacando en este mapita y vamos a ver qué es lo que nos proponen el día de hoy, queridísima mano. Exactamente, tratan de entrar rápidamente a hacer un rucheo, pero se los paran con todas las habilidades de los agentes de defensa. Efectivamente, como bien estábamos diciendo antes, y tenemos la primera baja para Umen. Un chamber bastante tocado y empieza la rotación. Es momento de rotar al tiro. Tienen, pero, totalmente el control del mapa. El equipo defensor ya se ha llevado a casi todo el equipo atacante. A todo el equipo atacante me cerró la boca y dijo que sí. Sí, este mapa puede ser de ustedes, pero nosotros somos superiores. Primera ronda para Hawkeyes. Exactamente, ahí cómo jugaban los chicos de Hawkeyes. Ese gallo que utilizó muy bien su habilidad para cortar la rotación del equipo de los chicos de Euphoria. La cortó totalmente con esa granada de impacto y además con un flat salvaje donde también le pudieron hacer el tradeo y finalmente se llevaron el primer punto. Me preocupa esto porque la verdad es que siento que la composición de Euphoria es para jugarse rápido y si los están frenando así de fácil, creo que quizás no va a ser muy buena la estrategia, por lo menos para enfrentarse a este equipo. Ojo con Lassa que se lleva la primera kill de la Jetsu. Homónimo pelado que le hace también lo suyo y se lleva a 4-4 el resto del equipo. No es para el equipo defensor para Hawkeyes. 2-0 el marcador y nos vamos a la tercera ronda. Exactamente, ya vamos a la tercera ronda y ojo que las primeras rondas son de chocolate como dice mi queridísima Maru. Así que es donde ya los chicos tienen que pensar. Creo que no está sirviendo entrar rápido un site. Los muchachos están defendiendo muy bien, tienen que tratar de cambiar un poco la estrategia. Cuando ya no te funciona el rucheo ni en A ni en B, tienes que pensar qué hacer al descontar. Totalmente, sí, estoy de acuerdo y yo creo que por lo menos van a tener que hacer que los agentes gasten la ventaja que tienen sobre ellos, todas sus habilidades y antes de entrar tratar de descontar o algo, porque algo se tiene que hacer hasta que se llevan a un aim por medio y ya empieza a apoderarse de la parte central de este mapa donde tiene que, bueno, cayó el primer defensor, ¿no? O sea, el primer atacante. Así que ya tienen un poco la desventaja el equipo de Euphoria. La verdad es que los veo un poquito que no, que no, que está difícil. Ojo que siguen entonces, tienen que entrar a algún lugar y veo a esta Jetta UPK que está tratando de descontar ahí al Umen que le está haciendo un poquito la vida difícil y lo trata, le hace el Smoke. Smoke, ¿cómo es ese que él dispara otra vez del humo? Un gualedito. El Smoke Bang. Ah, le dicen el Smoke. Ah, no lo sabía, ¿eh? Smoke Bang. Bueno, creo que le pusimos así el otro día. La verdad no lo sé, pero por ahí UPK ya sabía, pero no se espera. No se espera a Pelado. Pelado que hace estragos. Ya lo tenemos reconocido totalmente y va a salir, va a salir porque sabe que nadie lo ha visto. Y va a matar a, tiene dos kill fáciles ahí. Ojo con DTK que se lleva a Lasta y entran rápidamente al sitio Pelado que sale. Revela su ubicación y le dicen anda a sentarte, anda a sentarte a la casita porque aquí este es nuestro mapa y nosotros tenemos que hacerlo. All Caps que es más rápido que UPK y se la termina llevando por delante. Va a Stop que se lleva al Soda Defensor y solamente tenemos a All Caps. All Caps que tiene que entrar, enfrentarse a dos agentes y defusar. Esa es la misión y está bastante difícil. Acaba de revelar su ubicación. Los chicos saben exactamente dónde está y tiene que jugársela con todo o nada. Salen los dos, pero DTK le hace el refrag rápidamente con su tercera kill. Se va la primera, la primera para el equipo de Euphoria. Y esto se parece bastante al resultado que teníamos en las primeras tres rondas anteriores, ¿eh? ¿Lady Karin? Exactamente. Como tú dices, tal vez los chicos de Hulky tienen un buen pistol a principio. Dos puntos que se pueden llevar muy rápido en una partida. Pero luego viene, digamos que ellos estaban mejor armados los chicos de Euphoria. Tenían ya set completo. Y los muchachos de Hulky se la juegan con el bonus que tenían. Por eso las dos primeras rondas se la han llevado en ambas mapas de la igual forma. Así es. Ojo que ya empiezan a entrar por todas partes a meter ruido y a molestar porque se dieron cuenta que parece que había que ir más despacito por las piedras y tener más cuidado con los juanetes. Así que sí, veo que la primera, la primera aquí intercambio de balitas está sucediendo afuerita de A con el callo que se me dejó mostrar un poquito y esa jet que sacó el puntito. Ojo que la spike de todas maneras está pero al otro lado del mapa y solamente están buscando aquí bajar, sacar a alguien. No sé, ¿qué es tú Lady Kane? Ay, está muy complicado. Pelado está jugando muy, muy de adelante para poder defender su side de A. Por lo cual deja que los chicos tengan un corte muy rápido. Tienen que entrar por otro lado. Y mira, ojo que Bistock... ¡Uy! Lasta se la pegó con todo, todo. Bistock estaba tratando de entrar por arriba, por ahí. ¡Uy! Cuidado. Crárbol. Sí. Ahí, exactamente. Con el fire in the hole que tira desde que se lleva a Lasta más que se lleva desde... Acá a otro, a Nico y Pelado que termina el trabajo en la tercera ronda para los defensores, para Hull Gates. Estuvo, estuvo, la verdad es que parece que todavía falta encontrar el timing por parte de los chicos de Euphoria que lo están dando todo pero necesitan un poquito, concentrarse un poquito más para enfrentarse a Hull Gates. Sí, vamos muchachos, concentrarse un poco más. Ya las primeras, ya tienen que tratar de leer el juego de los chicos de Hull Gates. Ellos están jugando muy agresivo y eso que están defendiendo. Si te fijas, todos están muy adelante de lo que es una defensa. Entonces, tienen que saber que tienen que descontar o entrar por otro lado. Van por medio con su pistola, solamente ronda eco para los chicos de Euphoria, mi queridísima Maru. Ahí van por medio, se lo están jugando con todo. Así es, que enganchan en un cablecito pero rápidamente logran hacer ahí su maniobra loca. Les llegan por atrás de todas maneras. Tenemos un 3 para 5 por parte de los defensores. Vemos a la Jett que sacó la tormenta de cuchillas y que se iba a adelantar con todo. Pero ese homen que le tiró una cegadora y se escapó rápidamente. Se le va a encontrar en un lugar nada que ver. Y cayó, cayó la Jett defensora por lo menos. La Spike que se encuentra en medio. Y un homen que está solito ahí. Está solito y tiene que hacer algo. O A, porque sus compañeros se están yendo al otro side. Entran rápidamente entonces al sitio de A con la Spike y todo. A directamente a plantar porque los defensores no están ahí. Ojo con ese callo que se está dando la vuelta gigante para poder llegar de sorpresa. A los chicos no les va a resultar mucho. Va demasiado lento. Están solamente perdiendo el tiempo. Chicos, tienen que apurarse si quieren hacer algo aquí. Ojo con el homen que está esperando rápidamente a Oikams. Le va a aparecer por el lado. No se dio cuenta. No Name que perdió la kill facilita ahí que tenía. Y sí, está ahí haciendo daño. Y están pegándose un poco a ciegas. Ojo con No Name que se lleva a Pelado. Y Oikams que se lleva a No Name. Tenemos un... Solamente ese Skova que tiene que defender la Spike. Pero tenía muy poquita vida. Y terminan ganando los defensores a su cuarto puntito, amigas. Lady Skova. Sí, muy buena comunicación por parte de los chicos de Hulk. Creo que igual de algún modo fue un eco para los muchachos de Euphoria. Y fue muy buen eco, ¿ah? Descontaron a 3, 4, 3. Y solamente quedaron 2. Es un buen descuento. Plantaron la Spike. Tienen un poco más de dinero. Y si te fijas ya tienen todo comprado los chicos de Euphoria. Así es. Todo comprado. Hasta veo... Veo una Operator. Pero la veo por el lado de Hulk. A Lasta parece que les gusta ahí su Operator. Y decidió sacrificar un poco el escudo para poder llevarla esta vez. Así que hay que tener cuidado en B. Hay que tener cuidado. Por suerte, los chicos no entraron rápidamente. Hasta que se corre hacia medio. Por si acaso alguien se aparece ahí. Y efectivamente, saca un poquito de información. Ya los tiene más o menos. Y no te creo que Bystop logra hacerle el Smoke Bank. Bueno, una trampa, en verdad. Porque era una trampita de Cypher la que le impedía la visión. Ojo con un upk que se enfrenta a Cypher en el sitio de B. Y ya tienen, por lo menos, bien asegurado el sitio. Y la Spike está siendo plantada. Y los defensores que están bastante atrás, Lady Garing. Exactamente como tú dices ahí. Enfrentamiento a NoName con Pelado. Pelado está entrando por CT. Junto con su compañero también. Tenemos ahí Soa. Llegando de todo un poco. Sacando información. Está complicado para los chicos en este momento de Hulk. Poder tratar de sacar esto. Sí, mira. Yo veo a Mad que no quiere entrar. Al parecer, NoName se llevó a Peladito. Bystop se llevó a otro compañero de Mad. Y Mad está ahí esperando nomás. Va a esperar a ver si puede hacer algún descuente. Pero va a guardar su vandal como si fuera sagrada. Pero parece que se está yendo por el lago justo en el que lo va a pillar a todos. No, NoName, que termina con la vida de Mad. Evitó que se hiciera ahí... La guardación. La guardación. Así es. Y bueno, ahí está la segunda ronda para el equipo de Euphoria. Ya tenemos un 4 a 2 a favor de los chicos de Hulk, pero los chicos de Euphoria están tratando de recuperar los puntos. Y recordar que este es su mapa. Yo no sé si será su mapa de ataque o de defensa. Ojo ahí también. Sí, bueno, no sabemos si esto está saliendo bajo los planes que tenía por lo menos Euphoria. Pero sí, los vemos un poco que están dando la cara. Por lo menos ya son solamente dos ronditas de diferencia. Esto pasó también en el mapa anterior, iban 4 a 2. Así que yo creo que lo que viene ahora va a ser lo que definirá el transcurso de este mapa. Yo no sé la verdad cuál va a ser el modo operandi, pero ya tenemos un dron búho que está sacando información por medio. Y los chicos más bien tirados hacia el sitio de B para ver si encuentran por dónde pasar. Así es. Uy, tenía, tenía, me empezaron a doler los veídos de lo fuerte que me escuchaba. Ojo con Nico, que se lleva la primera kill y encuentra un poquito más de información a ese hombre que está pero bastante, bastante pillado. Ojo, ojo, que tenemos solamente dos defensores, uno en cada sitio, uno solamente en B y la Spike que se va corriendo al saber esto hacia el otro sitio. Porque este podría ser el momento de sacar un poco más de ventaja para el equipo de Euphoria. Nelly Karen. Exactamente, va a buscar non-name esa kill. Quiere bajarse a ese soba de alguna forma. Lo está esperando, lo está esperando. Ay, 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 le van por los dos lados, queridísimo. Ay, sí, fueron a plantar y se devolvieron nomás. Uy, 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 ojo con el one tap que se tiró ese soba que ya tiene la información. Creo que sabe dónde están dos de sus enemigos, así que se va a arriesgar, se va a arriesgar con la sheriff y el sueño que tenía. Pero no un Amy que se lleva la tercera kill, le dice que no, lo manda para la casa, le da un besito y a dormir. A mi mil le dijo, pero se bajó tres, ¿eh? También, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, 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 o sea, estuvo muy bueno ese one tap que le mandó. No me acuerdo a qué agente, pero ahí no lo dejó ni un respeto. A los tres, a los tres. Sí, sí, con todo. Bueno, ahora sí, Lesslie Karen, creo yo que las cosas están saliendo de manera distinta, porque es primera vez que en esta, bueno, tiene solamente una ronda de diferencia. Y eso ya es bastante bueno y habla muy, muy bien de los chicos de Euphoria, porque sí, están saliendo las cosas como quieren. Por lo menos no están perdiendo el mapa tan terriblemente, Lady Karin. Exactamente, ya tenemos las primeras dos bajas y tenemos un 4 para 3, que van a ser los chicos de Euphoria, que tienen la desventaja en este momento. Así es, no sé qué vamos a hacer, porque la verdad estaban bastante bien puestos, estaban llevando la ventaja y ahora les desarmaron. Pero toda la estrategia, con este Nico que lleva la Spike atrás, hacia el lado de A, siguiendo a su compañero Bystop, que tiene que sacar por lo menos una kill para poder despejar el sitio. Lasta, que se subió a una cajita y le dijo, yo creo que quizás A no te conviene. Y la verdad es que no conviene. Wurgen, que está ahí a punto de encontrarse con Omen, que es más rápido. Y tenemos un 2 para 2, un 2 para 2 que está bastante, bastante bien. Se llevaron a la Jett, no lo vi, y la Spike está siendo plantada en el sitio de A, Jett perdió a su Operator. Y ahora, solamente, ahora sí que sí, el equipo defensor está en desventaja. Tienen que ir a defusar y tienen que enfrentarse con dos agentes antes de... No están entrando rápido, ojo, no están entrando rápido. Y ojo con Nico, que parece que no se espera que venga un Omen, un Omen que es más rápido. Se termina llevando a Nico y ahora tienen toda la ventaja los defensores, queridísima. Amiga, un fake, un fake que hace que No Name salga de su escondite y que Amad se lo termine llevando. Ahora sí que la quinta ronda ganada es para Fertits. Exactamente, se están complicando, se está equiparando la cancha, se está poniendo más larga la cosa, queridísima Maru. Vemos ahí también el score, un pelado bien firme en su side de A. No Name tratando de hacer la entrada prácticamente. Siento que falta un poquito, tenemos dos duelistas, deberían tratar de entrar en conjunto. Imagínate, una race con Jet, son muy buenos y clásicos para poder entrar rápidamente al site. Deberían intentarlo tal vez por el lado de B. Ha sido mucho para A, siento que deberían tratar de intentarlo más por ese lado. Y de hecho parece que te escuchan porque van hacia B en este momento, pero van hacia medio, van hacia medio, tiran bombitas y evitan que salga aquí alguien por árbol a meter un poquito de problemas. Ojo que avanzan rápidamente, es el sitio de árbol, caen dos atacantes a manos de ese Soba y su Vulti que lo dio todo. Y este Omen que juega sucio, juega bastante sucio, te lleva a Jet y solamente queda ese Chamber que ya lo tiene pero marcadísimo. Ya saben, ese Omen sabe, tiene la Spike y dice tiene que venir así que vengan a ayudarme. Y está ahí, se fue el humito y se terminó llevando a Mad, pero Oilcamps le hace el sangre por sangre, lo valió y se lo terminó llevando 6 a 3 a favor de Holgates. Exactamente, tenemos un 6 a 3, queridísima Maru. No sé si será buena ronda para los muchachos de Euphoria que están tratando de comprar, están pensando, ¿van a jugársela? Sí, sí. ¿Van a ir completo? Mmm, hoy no, creo que esto es un error que ya cometieron en el Pampa pasado, que es mejor cuando la economía está un poco destruida, es mejor hacer eco y la verdad forzar yo creo que está de más en este momento. Pero bueno, yo no soy la experta, ellos sabrán qué hacen con su platita, no hay que meterse en las finanzas de Nadela y Dicari. Ahí vamos a ver qué es lo que logran comprometer, qué es lo que quieren hacer para poder conectar. Ay, necesitan intentar hacer algo diferente, ya le tienen visto el juego a los muchachos de Holgate. Sí, sí, tienen que hacer algo diferente, pero están bastante yendo por medio, haciendo más o menos lo mismo todo el tiempo. Noune y Mojo que está yendo por medio y está escuchando todas las rotaciones por si acaso, los está dejando pasar y les va a llegar a todos por atrás. En este momento vemos a un Kayo que está pero desactivado y que tienen que asesinarlo. Una situación de 4 para 3, Spike plantada y solamente queda defender hasta el final. Tiene la información por lo menos de esa Jet y Tiranico su Ultimate para poder hacer algo, tratar de llevárselo a Nole. La chunta ni un poquito esa Jet que cayó, esa Jet que cayó, se llevó a Noe Iip-Name. Y no. También todos los... Fue muy rápido, las chicas defusasas entrar rápidamente al switch se llevaron 1, 1, 1 y empezaron a defuzgar la Spike. No había mucho que hacer. 7-3 a favor de Holgate. Siete atrás a favor de Hulk, vamos a ver Qué es lo que se compromete, pero está complicado Mira cómo está la economía, los chicos de Euphoria Difícilmente pudieran sacar Pero están tratando de apretarse como pueden Sí, yo creo que eso no está bien, chiquillos O sea, si la siguiente ronda No se gana Quedarían en una posición de bastante desventaja Frente a Hulk, yo creo que era momento De guardar antes, es momento Sin duda de guardar ahora Pero ellos no quieren Ellos quieren darle con todo Y tienen fe en que esta ronda Se la pueden jugar con todo Ojo que entran rápidamente El rush hacia Pelado Que le da la cara a UPK Y se la termina llevando Una situación de cinco para cuatro A favor de los atacantes A favor de los defensores Ojo que estaban todos, pero cegaditos Y se terminan llevando de todas maneras a ese callo Tres parados La spike está siendo plantada en este minuto Y solamente dos defensores que tienen que ir A desplantarla Y a defender su sitio A decir ¿Quién manda? Tía Lady Karin ¿Usted qué está viendo en este momento? Vemos a Hulk Que está destruyendo la puerta Porque iba a tratar de entrar por ese sitio Y fue revelado desde atrás Y que no podía Vamos a ver lo que logran hacer ¿Qué onda? ¿No puede hueler eso? Sí, ojo Ojo Que ya empiezan a asomarse Pero No Name Dice este es mi sitio Amigo No Name Que también se lleva All Cups Se lleva uno Dos Y para la casa Situación de siete Cuatro Y es la última ronda Antes del cambio de helados Uy, se empieza a poner complicada la cosa Mi queridísima Amaro Porque este es el todo por el todo Donde los chicos De Euphoria Tienen que tratar De llevarse a este mapa O Lamentablemente Van a tener que solamente Ver el tercero o cuarto lugar De los puestos de Temuco Gamers Uy, sí Qué triste Estar tan cerca Y a la vez tan lejos Pero Claramente Llegaron acá Porque Saben Lo que hacen Y son jugadores Excelentes Ojo con la cegadora De ese omen Que ayudó A hacer que adelantara A los defensores Pero le salió mal Le salió mal Cae el asta Y entran rápidamente Los chicos Mahumitos Un trompudo Que va a buscar información Y la encuentra Tenemos la spike Y ya sabemos dónde estar Hay que entrar rápidamente Antes de que empiece A rotar todo el equipo defensor Ojo con Matt Que se lleva A Se llevan A todos Se llevan a todos Los atacantes Tratando de entrar Al sitio de B Ojo con los defensores Que le pusieron Bueno ahí Hicieron una pared No dejaron que entrara nadie Y se llevaron La octava ronda Al bolsillo Exactamente Octava ronda Importante Tienen la ventaja Los muchachos De Hulk Quienes van a empezar A realizar el ataque Ojo que tienen Solamente un duelista Para poder entrar al site Sí Pero no me parece Problema Con todo lo que tienen Con todas las otras Utilidades que tienen La verdad Yo siento que Los duelistas Si bien son muy buenos Son muy rápidos Te dejan un poco Expuesto Si es que No tienes un buen equipo Que te Que te acompañe Y yo creo que En este caso Incluso Lasta Va a ser Mucho más Peligrosa Con las habilidades De su equipo A favor de ella Está bien Vemos los chicos Replicándose por mí Está por medio jugando Este mapa es de medio Me dijeron a mí Así que ellos deben saber Exactamente Que eso es Así rápidamente Rompen la muertita Que he evitado A su paso Por mercado Y UPK Que se lleva Apelado rápidamente Que buena primera baja Para ellos Y está el destrozo El desmadre En el sitio De CAE UPK A manos de Soa Y CAE Burgen A manos de Valstop Y ya tenemos La primera ronda La primera ronda De defensores Para Euphoria A favor de ellos mismos Ahora sí Están cambiando las cosas Le di Karen Ahora sí Ahora sí Parece que es de defensa Este mapa Para los muchachos De Euphoria Van a tener que tratar De sacar este Este punto Muy importante Porque podríamos Llegar al empate Y a un tercer mapa Definitivo Si no Van a tener que decirle Adiós A Temuco Gamer Solo quedarse En los puestos Del tercero O cuarto lugar De esta versión Que le dice Mamaru Así es Oye Pero me llama la atención Porque según yo La composición Que tienen los chicos Por lo menos Los defensores En este minuto No es tanto de defensa Ojo que ya tenemos La primera baja Por parte de Nico Que con un dardo eléctrico Se lleva al asta Y están tratando De entrar rápidamente Al sitio de UPK Que pone la bala Pone la bala No ve nada La tercera Con la sheriff Está pero que arde UPK Sabe exactamente Donde poner La mira Y Bystop Que se lleva Al último Sobreviviente Del equipo Atacante Tenemos un 8-6 Y está Acortándose la brecha Entre ambos equipos Exactamente La bala loca Y UPK Poniéndole Toda la cabecilla Como dirían Por ahí mis compañeros Es verdad Es verdad La hizo Lo pudo Y un punto muy importante Como tú dices Vamos a cortar La brecha Parece que era De defensa Maru Si parece que era De defensa Y ahí Cerrándome la boca Pero con todo UPK que sacó La Operator Y está esperando Que alguien Asobe la cabecita Porque sabe Que a alguien Le va a gustar Ahí Hacer de sapo Pero no viene nadie No viene nadie Y además Si avanza Solo se va a encontrar Con unas trampitas De cypher Ojo que Lasta Ya está Avanzando Por el sector De medio Y Cayo Que está avanzando Por el sector De árbol Parece que lleva La batuta Se encuentra con un hombre Le saca un poco De daño Pero no hay Ninguna baja En este momento Lady Karen Exactamente Vemos a Wurgen También a Bystok Que está tratando De ponerla Ahí Quieren entrar Por Si están entrando Quieren entrar Por jardín Quieren entrar Así es Si ya están Todos ahí Pero posicionadísimos En jardín La primera baja De parte de DTK Y se lleva Al omen Atacante Y está difícil Para los atacantes Parece Superar la barrera Que les está poniendo Euphoria En este momento La spike Se encuentra A manos de Lasta Que está ahí Solito 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 Mirando Hacia el sitio De A Y decide Rotar Parece que hubo Comunicación Ahí Y decidieron Al parecer Hacer algo Distinto Solamente 26 segundos En el contador Y tienen Que plantar En este momento Es el momento No saben Que lo está esperando UPK Con una Operator Aquí al fondito Tienen que sumar Chiquillos Pero de fondo Lasta Que es más rápido Se termina llevando Con una banda La cabecita Y pelada Que se lleva Bystop En medio Solamente Tenemos un 2 para 4 Lady Karin Y algo tienen que hacer Los defensores Porque parece que van a perder Esta rondita Amiguita mía Ay Solamente nos quedan No name Ya está más que dateado ¿Saben dónde se encuentran todos? Tira a hacer Tiene garage Tiene derecha Tiene por todos lados Difícil Y mira Eso por no decidirse Por no decidir A dónde poner la mira Se mostró Dejó que Que el soda Atacante lo viera Y le regaló Ahí la kill Rapidito Ya tenemos 9 a 6 A favor de los chicos De Hulk Y mi querísima Maru Uy sí 9 a 6 A favor de los chicos De Hulk La primera ronda Full by Entonces Del cambio de lado Se la llevaron Los atacantes Se la llevó Hulk Y Nuevamente Van full by UPK No le alcanzó Para sacar nada Así que De parte de los defensores Están un poco más fojos En ese sentido Pero UPK Lleva con la tormenta De cuchillos Nomás Dijo Yo me ahorro Me ahorro Todo lo que es la armita Y me voy con mi ulti Porque también puedo hacer Harto daño Con mis cuchillos Asesinos Y sí Están metiendo Bastante ruido Por afuera de Mi queridísima Lady Canyon Ay 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 Exactamente Tienen que ver Qué hacen los chicos Tienen que defender Estos puntos son importantes Económicamente Ambos equipos Están bastante Complicados Así que Quien se lleve esta ronda Va a ser Tal vez un Dos puntos a favor De inmediato Sí Esto ya tiene que Va a estar muy Muy bueno Para el equipo La escuadra Que gane Va a tener Dos puntos Rápidamente A favor Más o menos Concretados Así que Tenemos que ver Si le resulta Si le sigue resultando Por ya su estrategia Ahora con el full Bike Ojo que Entran rápidamente Acá En las primeras Agentes Tenemos rápidamente Un 3 para 2 A favor De los Defensores Pero Cae Cae A manos De pelado No pudo Con las cuchillas Eléctricas Eléctricas Cuchillas eléctricas Inventé a otra gente Ya estaba entrando Entonces rapidito A A A plantar Directamente Que difícil Que difícil Con un operator A mi la verdad No soy tan fan Del operator Al momento de atacar Pelado Que está con 7 Nomás de vive Queda solito Queda solito Se va a encontrar Con un champer Alocado Lo sabe Y Nicolás Que sabe Esa es mejor Hacer tiempo Pero no Decide mostrarse Y regalarle La ronda A Los defensores Exactamente Estaba complicado Pero Pelado En muy poco de vida También se llevó Una baja Muy importante Pudieron haber hecho Algo por esa ronda Pero Ay Se volvió a conectar Alguien ¿Qué pasó? Ah ya Me asusté Ay yo también Yo también Pero no Parece que está todo Ok Recuperan entonces La operator Y Tiempo fuera Tiempo fuera Por parte De Hulk Exacto Esto es nuevo Porque antes Tú solamente Podí esperar A que Este tiempo En el espectáculo No lo teníamos El año pasado Maru Del tiempo fuera Sí parece que es algo Que se ha ido Agregando Con el tiempo Recordemos que Valorant Es un juego Bastante nuevo Y Obviamente Se han ido Mejorando Algunas cosillas Ahí Para los torneos Sobre todo Ahora que hay Un torneo Mundial Que el año pasado Cuando se jugó Esto todavía No teníamos Nuestro mundial De Valorant Y ahora Todo bien Coquieto Como se está Poniendo Todo lo Del launcher ¿Cómo ha avanzado Valorant Desde la beta Maru? Sí Es bonito Yo la verdad No jugué La beta Pero sí He visto Varios videos De cómo eran Las cajitas Antes Naranjas Y todo eso Y bueno Ha cambiado Bastante Hay muchos mapas Que han sufrido También cambios Muchos agentes Nuevos Muchos agentes Que también Han cambiado Una Viper Por ejemplo Que no se usaba Nada antes Que ahora Se usa Bastante Ha cambiado Mucho Mucho El juego Así que Si lo dejas Un tiempo Tienes que Volver a estudiarlo Para reincorporarte Exactamente Y ya los muchachos Están listos Wargen Ya está dentro Ya lo veo moviéndose Ahí Tukituki Chicos Estoy bien No se preocupen Nos vamos a ir a jugar En este momento Por el sitio De B Así de ojos Que veo Una Operator Ahí Con todo Y entran Rápidamente Al sitio De B Junto con la Ulti de Pelado Que se termina Llegando a Nico Rápidamente Y es momento De plantar Por parte de Seifer Los chicos De los defensores Están atrasito Y tienen que Reacomodarse Van a jugar Al retake No van a evitar El plante Tenemos un 4 para 4 En este momento Situación de iguales Pero los defensores Tienen que ir a def usar La spike Que está plantadísima En el sitio De B Con las habilidades Se podrán ayudar Una cegadora De No Name Que trata de buscar A alguien Ojo Con esa Con Con Mad Que queda En solo 5 De vida Al enfrentarse A esa jet Y su operator Su loca operator Y la spike Está plantada Los chicos Que tienen que Hacer Tienen que Mostrarse Bystop Que se lleva A All Caps Y tienen que Entrar más Saben exactamente Dónde está Bystop Rápidamente Se lleva pelado También Ojo Yo tampoco Que no Ganen La ronda Ojo Que Que bueno Que hacen eco Me agrada Que Euphoria Haga eco Siento que le tienen Como un asco A la eco Que te parece a ti Lady Karin Como que Le gusta jugar Igual Por igual Uy Lasta Por ahí También Ay Yo sé Dónde está Uy No Dios mío Tenemos ahí Un 3 para 4 El refrag Y solamente Tenemos Dos defensores Que tienen que Ahí Aprovechar Algo Solamente Una Una baja Para el equipo De los Atacantes Solamente una baja Y un Bystop Que está A uno de vida Y que quiere Hacer algo Lo están Gualeando Están tratando De meter Un poquito De presión Pero no Resulta Lo ve All Cups Y le dice No, no, no A la casa Tú ya tuviste Suficiente En este momento Ay Que complicado Los chicos Acá andas El su eco Para poder Jugarse El todo Por el todo Para poder Sacar una ronda Está complicado Ya están 11-7 Maru 11-7 Así es 7-11 Entonces Y a favor De Hulk Todavía Que lleva la ventaja Rápidamente En la mapa De Euphoria Este era El mapa De Euphoria Es el mapa De Euphoria Todavía No quiero Mufarla Así que Bueno Los chicos De Euphoria Tienen que aprovechar Todos los errores Porque están Abajo Están solamente A dos ronditas De perder el mapa Y perder la semifinal Exactamente Exactamente Mi queridísimo Mi queridísima Maru Ay 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 Se le está poniendo Difícil la cancha A los chicos De Euphoria Tienen que tratar De defender aquí Lo que más puede Y otra Por la primera baja Por parte No Name Uy No Name Que no sabía Disparó por si acaso Y se lo llevó No Name Que se lleva Lasto también Y ese Y ese Ese Cayo Que cayó Por si acaso Por si acaso Le llegó una balita Y terminó En las manos De No Name Solamente queda Mad y está Pero más que Encerrado Ya tienen La información Y es cosa de tiempo Para que vayan Todos A molestarlo Pobrecitos No cuidado Que te van a pelear Con una Habilidad en la mano Eso siempre es terrible Pero No Name Viene por la cuarta Y se lo llevó Tenemos La octava ronda Para el equipo De Euphoria Muy bien ahí los muchachos Oye muy bien Por parte de No Name Esa bala loca Me da tanta risa Una bala Y se murió Si Una bala Fue una bala Por si acaso Pero Ya estaba Tan debilitado El Cayo ahí Con todas Las habilidades Que le llegaron Que quedó Finalmente La bala Fue lo que lo remató Y fue una bala Por si acaso Se hizo la tercera La cuarta Estuvo Bastante Bien la ronda Para él Por lo menos Si Ya vamos a ver Que es lo que Quieren prometer En este momento Los muchachos Van a ir Para el 6 de EVE Están entrando Por medio Y rápidamente Por medio Entran Con todo Y los estaba Esperando Dos agentes Pero Si saben Ocupar bien Sus habilidades No Va a stop Que se lleva Dos Upk Se lleva Otros dos Y solamente Queda Cypher 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 Ahí con 30 De vida Una Charity Económicamente Llevaron Llevaron También A DTK Y solamente Queda Solamente Quedan Dos Dos Atacantes Dos Atacantes Para Plantar La spike Y defender Un sitio Están Pero Más que Cantaditos Los chicos Se están Acercando A ellos Saben Les tienen Todas Las entradas Tapadas Upk Que se lleva Mal Y solamente Queda Cypher Cypher Y ya Pero También Lo tiene Encantado Porque Saben Donde Está La spike Y saben Que Tiene Que Estar Ahí Cypher Y yo Que Tú Arrancaría Para Cualquier Parte Tratan De Trata De Sanguchito Y Quien Se Lo Lleva El Sanguchito Ay 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 Esa Soda Que no Se va A dejar Caer Tan Fácilmente Con 18 De Vida Se Termina Llevando A Uno De Los Defensores Y Quiere Sacar Un Poquito Más De Ventaja Por Lo Menos Son 22 Segundo En El Quieren Verlo Ojo Con Ese Omen Ojo Con El Omen Que También Cae A Manos De No De Urgen 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 Ojo Con Urgen Que se lo termina llegando Su Omónimo Ahí El Soda Defensor Tenemos La décima Ronda Para el Equipo De Uforia Y Esto Como Sube Como Sube Lady Karim Creo Que va a Ser Un Empate A menos Que Los chicos Dejó El Sacar En Esta Echo A Favor De Ellos Lo Veo Un Poco Complicado Pero No Imposible Ojito Fue Lo Que Dije Si Los Chicos Perdían Esa Echo Si Pierden El Echo Vamos A Empatar O sea No A No Está Resultando DTK Que Se Llega A Orgen Rápidamente Fue La Primera Baja Y Los Chicos Están Entrando Por El Sitio DB Porque Parece Que No Se Dieron Cuento Que Era Un Fake Era Un Fake Efectivamente Tiran El ¿Por qué No Entran Amigos ¿Por qué No Entran Hagamos Algo Hagamos Algo No Lo Sé Estoy Un Poco Nervioso Con Lo Que Está Pasando Lidikarin Están Todos Dateados Están Todos Dateados Están Todos Dateados Ay 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 Demorarse Demasiado No es Una buena Estrategia All Cap Se Llega Bistop Y Solamente Quedan Dos Atacantes Que Ya Están Pero Más Encantados Nicolau Que Se Llega Apelado Y Además Saben Dónde Está La Spike Cypher Que Termina Cayendo También Y Tenemos El 11 11 Entonces Ya Lo Decía Lidikarin Y Ya Nos Encontramos Acá Exactamente Ya Nos Encontramos En La Parte Crucial El Punto Que Salga A Favor Ahora Va A Tener La Ventaja A Ese Equipo Si Lo Llegar A Euphoria Probablemente Hall Quiere Llegarse El Siguiente Punto Y Tengamos Un Empate Así Que Ojito Porque Euphoria Tiene Que Si Ganarse Este Punto Para Poder Para Que Nos Podríamos Ese Tercer Mapa Que Yo Quiero Ver Quería Maru Si Yo Lo Sé Yo Lo Sé Yo Sé Que Quieres Ver Llegar In Está Pero Más Que Peleado Y Euphoria Ha Sabido Hacer Las Que Ya No Les Está Resultando La Spike Que Se Encuentra En El Sitio De Y Está Siendo Plantada Ahora Con La Spike Plantada Solamente Queda Ser Retake Todavía Ninguna Baja Perdón Upk Que Se Lasta Con Operator Y Ahora Si Que Tenemos Una Situación De 4 Para 5 Solamente 4 Defensores 5 Atacantes Que Cada Mano De Volcats Y Morgan Que Se Lleva Pelado Y Morgan Que Hace La Triple Con La Race Y Soba Tenemos Un 12 11 A Favor De Hulk Hulcates Hulcates Que Parece Que Está Prendiendo El Monitor Yo Lo Único Que Creé Que Era Lo Que Yo Me Estaba Esperando Con Esta Ronda Y Si Porque Se Les Ponía La Cancha Complicada Euphoria Tiene Que Sacar Si O Si Compraron Todo Si Euphoria Compró Todo Compraron Fueron Con Todo Ahí Se Regalaron Platitas Se Regalaron Créditos UPK Que Lleva Ahí La Operator Así Que Va A Tratar De Utilizarla Lo Mejor Posible Se Lleva Alasta Rápidamente La Primera Sangre Y No Iremos A 12 Lady Karim Ay Yo Quiero Ver El Horta Increísima Maru Me la Juego Yo lo sé Yo lo sé Y parece Que te están Dando Pero Estás Regalón Hoy día Porque parece Que se Viene Urgen Que Tiene La Ulti Que No Termina Llevándose A nadie Pero Que Ya Metió Un Poquito De Miedo Ahora Si Que Saben Donde Están Los Atacantes Y Están Entrando Y Están Rotando Hacia El Sitio De A Ojo Con Mad Que Se ¿Sabes? No se Da Cuenta No Que Le Vienen Por Atrás Y Como Lo Sabe Mad Está Impactada ¿Qué está Pasando aquí? ¿Qué está Pasando aquí? No Ahí está Rápidamente Mad Que Se Lo Lleva Y Empiezan Las Rotaciones Señores Rápidamente Se Van Al Sitio De A La Spike Que Tiene Que Correr O Nada La Spike Que Se Arrepiente La Spike Que Sigue Yendo A Porque Que Parece Que Saben Que Van A Hacer La Rotación Está Pero Buenísimo Ese Game Sense Que Yo No Me Lo Esperaría Ojo Ojo Ahí Que Están Entrando Ya Están Haciendo Los Enfrentamientos Para Poder Entrar Al Sitio De A Caen Caen Dos Defensores Caen Dos Defensores Y Quedan Solamente Dos De Ellos La Spike Está Plantada Y Un Cayo Que Está Bastante Herido Que Tiene Que Empezar A Poner Sus Cositas Para Defender Con Uñas Y Dientes Porque Si Lo Gana Estos Hulk Nos Fuimos Para La Casa Exactamente Mi Queridísima Maru Cuidado 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 Que Tiene Uno Larga Y Tiene Todo Abajo Así Es Ojo Que Lo Va A ver Pelado Que Lo Logra Está A Dos De Vida Y Caen No Te Lo Puedo Creer Tenemos 13 A 11 Y Es El Mapa Para Hulk Kates Tenemos Semifinal Queridísima Lady Karin Estuvo Peleado Pero No Te Dieron En El Gusto No Me Dieron En El Gusto Muchacho Muy Bien Jugado Por Ambos Equipos Un Nivel Bastante Alto Diré Yo